Más de 6 millones de toneladas de carne de pollo, res, cerdo, cabra y borrego son generadas en México. Vamos por buen camino. La ganadería es hoy una de las grandes fortalezas productivas de nuestro país. La industria ganadera representa la mitad del valor bruto de la producción agropecuaria. 110 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio nacional, se dedican a esta actividad. En el marco de la Asamblea Ordinaria Nº 80 de la Comisión Nacional de Organizaciones Ganaderas, se resaltó que México vive un buen momento en la exportación de productos agroalimentarios. México vive un auge exportador sin precedentes de productos agroalimentarios, incluyendo los cárnicos. En 2015 se exportaron cerca de un millón de bovinos en pie y cerca de 400 mil toneladas de carne de res y de cerdo. Nuestro país se mantiene y reafirma y estará escalando seguramente mejores posiciones, pero es hoy el séptimo productor de proteína animal en el mundo. Por ello, el gobierno federal buscará generar mejores condiciones para los ganaderos. Complementaremos estas labores con la modernización de mil rastros municipales. La Zagarpa establecerá un programa que permita que sus productos cumplan con las normas sanitarias. Además, en el marco de las mejoras regulatorias, le he dado indicaciones al titular de la Zagarpa para que concluya en el corto plazo el proceso de normas para los productos lácteos. Con políticas públicas, el gobierno de México gusta optar a innovar tecnológicamente el sector ganadero para que ésta siga siendo la industria fuerte que se tiene en estos momentos. Los productos disminuirán la volatilidad.